La idea es básicamente que mañana día 25 se conmemora a nivel internacional justamente la lucha contra las violencias en las infancias desde el área de gestión social a través del área de niñez y de la promoción de derechos. Lo que se ha planteado es una actividad en dos lugares específicos, tanto en el CIC de Tunuyán como en el CIC del Algarrobo. La idea es, por así decirlo, incentivar o motivar al buen trato hacia las infancias, los niños, niñas y adolescentes, entendiendo que estos sujetos de derechos siempre han sido objeto de maltrato, tanto físico, sexual, psicológico. La idea es promover estos buenos tratos para que los niños vayan incorporando la forma en la que los adultos deben tratar y los límites que tienen que poner los niños a través del conocimiento de los derechos que otros tienen. En el CIC en la mañana van a estar los chicos de la escuela de Erani, de tercero y cuarto grado han sido invitados. Están los jóvenes más grandes de cuarto año de la escuela Mieva y el CEPJA, que funciona en el CIC de Tunuyán. Y en la tarde, en el Algarrobo, van a estar invitados los chicos de los merenderos, que van a ir de diferentes edades, incluyen las infancias y los adolescentes también. Se va a compartir actividades de juego y actividades propuestas por las chicas de promoción de derechos, por el equipo de promoción de derechos, diferentes acciones para que ellos puedan entender cuáles son los derechos que van a ir incorporando a partir del aprendizaje. Así que es abierto también para todo el público. Y es importantísimo porque estamos hablando de que los niños siempre a lo largo del tiempo han sido sujetos y objetos de muchas veces agresiones físicas, verbales, psicológicas. Y bueno, y entender que nuestra sociedad en el marco y en el contexto que estamos viviendo es necesario que los pequeños, que las infancias, vayan incorporando, digo, desde su vida diaria, desde la cotidianeidad, la necesidad de que sean bien tratados, tanto en el ámbito familiar como en el ámbito social, donde ellos desarrollan sus actividades. Gracias. Gracias.